De última hora, parece que llegan 100 unidades de marinos a Jalisco y van por el Cártel de Jalisco de Nueva Generación. Déjame que te cuente lo siguiente. Resulta que la Marina logra decomisos en territorio del Cártel Jalisco Nueva Generación, personal adscrito a la 14ª Zona Naval, con sede en Lázaro Cárdenas, Michoacán, logró el aseguramiento de aproximadamente 4.350 kilogramos de presunta cocaína, dos embarcaciones menores de 5.250 litros de combustible, así como la detención de cinco presuntos transgresores de la ley, todo esto en aguas del Océano Pacífico frente al estado de Michoacán, en una zona históricamente dominada por el Cártel Jalisco Nueva Generación. En esta oportunidad voy a mostrarte lo sucedido en una de las regiones mexicanas más destacadas por presentar los ambientes de narcotráfico más dominante de Latinoamérica. Varios sucesos ligados a marines y tropas se han desatado en los últimos años, en la cual las autoridades se han enfrentado abiertamente al Cártel Jalisco Nueva Generación. Quédate al final del video y entérate de todo este suceso. Aquí, antes de comenzar, te invito a que des like y por favor, te suscribas. Eso realmente nos ayuda mucho. Ahora sí, comencemos. El allanamiento En un primer evento se localizaron 42 bultos con carga balizada, con un peso aproximado de 2.100 kilogramos de presunta cocaína. En una segunda acción, personal de infantería de marina, a bordo de embarcaciones y con apoyo de unidades aéreas de la Armada México, efectuó el seguimiento, inserción y aseguramiento de dos embarcaciones menores, que, al verse localizadas, intentaron darse la fuga, logrando la detención de cinco presuntos transgresores de la ley, el aseguramiento de 75 bultos con un peso aproximado de 2.250 kilogramos de presunta cocaína y 105 bidones de combustible, con aproximadamente 5.250 litros. Los presuntos transgresores de la ley a quienes se les informó sobre sus derechos humanos, así como la presunta droga, embarcaciones y combustibles asegurados, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la integración de la carpeta de investigación correspondiente. En tal sentido, te preguntamos, ¿es posible que las autoridades se encuentren competentes ante tales acciones? Por favor, comenta. Fuerzas especiales del ejército se despliegan en varias regiones para combatir reductos de la banda del Mencho y arrebatarle terreno. El cártel Jalisco Nueva Generación enfrenta dos guerras. La ofensiva iniciada por el ejército en su contra, en estados como Michoacán y Colima, con sus elementos de élite, instruidos en el extranjero, que han derivado en la detención de algunos de sus líderes y también su fragmentación interna. Los operativos de inteligencia del ejército han derivado en la detención de una decena de cabecillas integrantes de esta organización, que, a su vez, se ha traducido en una escalada de violencia en Michoacán, Zacatecas y Colima. La ofensiva del gobierno federal para enfrentar y eliminar al cártel Jalisco Nueva Generación incluye el despliegue de sus militares de élite para enfrentar, neutralizar y detener a sus líderes en la tierra caliente. A donde había avanzado desde el año pasado y mantenía un enfrentamiento con los cárteles michoacanos, pero se unieron para enfrentarlos. El cártel Jalisco Nueva Generación enfrenta una de sus peores crisis. No solo vive bajo el asedio de las fuerzas castrenses, también de sus enemigos que le respiran en la nuca. La incursión del ejército en Tepalcatepec y Aguililla, Michoacán, el despliegue de la marina en Manzanillo y detenciones de líderes criminales como el de Don Carlos en Puerto Vallarta, el fantasma en Zacatecas o de la misma esposa de Nemesio Seguira Cervantes, el año pasado. Son apenas una pincelada de los episodios que dejan ver la estrategia de las fuerzas armadas para contener la extrema violencia generada por la organización del cártel Jalisco Nueva Generación en entidades donde mantiene una fuerte presencia. En los últimos tres meses, la Fiscalía General de la República, en coordinación con las Fuerzas Armadas, han emprendido operativos que han arrinconado a los operadores del cártel Jalisco Nueva Generación, así como los familiares de Nemesio Seguira Cervantes, alias El Mencho. En Jalisco, también se han llevado a cabo operativos para dar con el paradero de Laisha Michelle Poseguira González, hija del capo. En Zacatecas, el cártel Jalisco Nueva Generación también libra una batalla contra sus rivales, los Flechas, de Ismael el Mayo Zambal, brazo armado del cártel de Silaloa y otra simultánea interna, pues entre narcomenudistas del propio cártel Jalisco Nueva Generación se disputan el control de la venta de drogas en Fresnillo, la capital Zacatecas, mientras que en Colima, el cártel Jalisco Nueva Generación se fragmentó tras el motín en el penal donde murieron nueve internos y surgió el grupo armado Los Mezcales. En Jalisco, la zona metropolitana de Guadalajara enfrenta una cruenta guerra entre narcomenudistas. En lo que va del mes, más de una treintena de personas han sido ejecutadas, en lo que parece ser otra nueva fractura del cártel Jalisco Nueva Generación en su estructura. El cártel de las cuatro letras ha perdido poder y terreno en Zacatecas. Esto ha causado bajas importantes en sus filas. Después de la detención de Rosalinda González, esposa de Nemesio Rubén Oseguira Cervantes, mejor conocido como El Mencho, en su pupán, Jalisco, dos marines fueron privados de su libertad en ese mismo lugar. Cabe recordar que al Mencho se le considera el líder del cártel Jalisco Nueva Generación y que la captura de su esposa representa un duro golpe a las finanzas de dicha organización delictiva. De acuerdo con la información pública, un cabo, conductor y una segunda maestra de infantería de marina, pertenecientes a la octava zona naval en Puerto Vallarta, Jalisco, de la Secretaría de la Marina, fueron plagiados mientras se encontraban en comisión del servicio. Eran tres los elementos que se encontraban dentro de dicha unidad. Al llegar a una tienda de autoservicio ubicada entre las calles de Margaritas y Aviación, en San Juan de Ocotán, uno de los elementos descendió de la unidad oficial. Por ello, solo secuestraron a los dos que se quedaron en el vehículo. Hasta el momento, la Secretaría de Marina no ha dado información oficial sobre este caso, aunque trascendió que la Fiscalía de Justicia de Jalisco dijo que ya se busca a los marines. También se indica que esta dependencia se deslindó de las acciones realizadas para la captura de la esposa de El Mencho y aseguran que la orden del secuestro salió de la hija de Rosalinda González. ¿Esto será del todo cierto? Bueno, en tanto, Enzo Popán se desata en la guerra, pues después de los últimos acontecimientos circulan imágenes y un video donde fuerzas armadas acceden a propiedades del cártel de Jalisco Nueva Generación. Trascendió que fueron detenidos dos integrantes del grupo delictivo Los Quinis, supuestamente aliados al cártel de Jalisco Nueva Generación. Por otra parte, el cártel de los Zetas, que en sus inicios fue brazo armado del cártel del Golfo, es el ejemplo más notorio de los vínculos entre militares estadounidenses y el narcotráfico en la región latinoamericana. A pesar de que su presencia allí estaba justificada para combatir ese flagelo, el Grupo de Fuerzas Especiales Aerotransportadas de México es una unidad de élite del ejército militar de ese país, que fue formada en 1986 para tareas encubiertas. Entre sus operaciones se encuentran los brutales combates contra el ejército zapatista de liberación nacional en Chiapas a partir de 1994. Los rebeldes capturados por las GAFE eran asesinados, mutilados y arrojados a la orilla del río, el tipo de exhibiciones espectaculares de violencia por la que los Zetas serían conocidos más tarde. Entre 1996 y 1999, unos 500 miembros de la GAFE recibieron entrenamiento del séptimo grupo de fuerzas especiales de Estados Unidos, sección de las también llamadas Delta Force, enfocadas en la guerra no convencional contra insurgencia y contra terrorismo en América Latina. El séptimo CFG entrenó a estos soldados del GAFE en antinarcóticos, enmarcado en la agenda de seguridad nacional del país norteamericano después de la Guerra Fría. Recibieron cursos de lectura de mapas, comunicaciones, entrenamiento estándar de las fuerzas especiales, armas ligeras y pesadas, ametralladoras y armas automáticas, dijo en una ocasión Craig Dare, excomandante de las fuerzas especiales. Actualmente, el Carta en Jalisco Nueva Generación es uno por los cuales Estados Unidos ha entregado más de 1.6 mil millones de dólares al Plan Mérida para el objetivo manifiesto de combatir el narcotráfico en México. Pero el efecto ha sido contrario. Parte de ese dinero ha terminado financiando a las fuerzas especiales que proporcionaron entrenamiento a las fichas del narco. De ser así, ¿qué confiabilidad tienen los entes y las tropas especiales? Aparentemente, ninguna. Incluso, hay un caso muy particular. Una acusación federal expone parte de la vida de un veterano de la Infantería de la Marina de Estados Unidos que creó su propio imperio en el mundo del narco usándolo aprendido en su servicio castrense, forjando una alianza con varios cárteles rivales y entregando sobornos a funcionarios corruptos. Las autoridades alegan que el veterano fue reclutado por el Cártel de los Zetas, formado por un grupo de militares mexicanos de élite. Un respetado comandante de la policía mexicana que había arrestado a narcos de alto calibre incluyendo al jefe del cártel de los Caballeros Templarios, Cervando Latuta Gómez Martínez, se unió el primero de noviembre de 2016 con el fugitivo que era objetivo de una investigación de la Administración para el Control de Drogas. Se trataba de Ángel Domínguez Ramírez Jr., un veterano de la Infantería de Marina de Estados Unidos que se convirtió en todo un capo en México. En algún lugar de la Ciudad de México, el policía Iván Reyes Arzate le advirtió al exmarín que un agente de la DEA había pedido su colaboración para arrestarlo. La DEA confiaba en este funcionario, pero fue quien le mostró al fugitivo una foto de vigilancia que le habían tomado en Cancún y la dirección de un departamento donde se ocultaban él y sus cómplices en la capital azteca. Incluso le dio el nombre de un restaurante hasta donde los habían seguido varias veces para alertarlo de que las autoridades ya lo tenían en la mira. Este veterano de la Infantería de Marina logró fundar su propio imperio en el mundo del narco usando su entrenamiento militar, forjando una alianza sin precedentes con varios cárteles rivales entregando sobornos a funcionarios corruptos. La organización criminal de Domínguez Ramírez supuestamente importó enormes cargamentos de droga desde Perú, Venezuela y Ecuador. Usando barcos, aviones y camiones de carga los transportó hasta el estado de Chiapas para luego cruzarlos a Estados Unidos a través de las fronteras de Texas y California. Por eso es difícil ubicarlo en un bando específico Mientras el gobierno de Estados Unidos lo identifica como el líder de su propia organización delictiva, otros lo consideran un exoperador de los Beltrán Leyva. Pocos detalles se saben de este veterano de los marines. Apenas se ha revelado que tiene las nacionalidades estadounidense y mexicana. Además de una característica física de que cogea al caminar debido a una lesión relacionada a su servicio militar. Domínguez Ramírez fue arrestado en México en 2016 y está pendiente su extradición a San Diego, California para enfrentar múltiples cargos de narcotráfico y lavado de dinero. Estos aseguramientos representan una afectación económica para los grupos delictivos de aproximadamente 75 millones 375 mil dólares. Estas acciones se llevaron a cabo en dos eventos diferentes durante recorridos de patrullaje aéreo y vigilancia marítima. ¿Y tú? ¿Qué piensas de estas acciones llevadas a cabo por agentes marines? ¿Es una actividad deficiente o altera la tranquilidad de los pobladores? No dudes en comentar tu opinión es válida y nos ayuda a incrementar nuestra posición. Gracias por llegar al final de este video. Sin nada más que decir hasta el próximo.